¡Suscríbete! Es que no salgo yo. Además que se fuera con la chiva, me encontré en el 뉴스. ¡Y le pide! ¡Sí, le pide! ¡Le daba miedo y me iba a suceder! ¡No había un complejo y no cumplí bien! ¡Una, ¡una! ¡Suscríbete! ¡Una, ¡una! ¡Lancedora, sácala! ¡Lancedora de una, ¡una! ¡Sí, una! No, 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 no. Lo cambié la tuca porque...